Y esto dice, yo no lo sé, Tropical Caribe Ok, con todo el power tropical Y dale duro Tropical Caribe Siempre te estoy pensando y pensando para que Déjame callar tu nombre y tu nombre No es todo que te digo eso, que solo me conteste Porque tú también me quieres, me lo sé Y tú también me quieres, me lo sé, me lo sé Siempre te estoy pensando y pensando para que Decirte ese amor, amigo, y yo digo para que Yo estoy enamorada de una madre, no sé No es todo el final, no sé, no sé No me puedo olvidar, no sé, no lo sé No, no lo sé, no lo sé Tú también me quieres y yo siempre te haré Tú también me quieres y yo siempre te haré Tú también me quieres y yo siempre te haré Tú también me quieres y yo siempre te haré Tú también me quieres y yo siempre te haré Tú también me quieres y yo siempre te haré You también me quieres y yo siempre te haré Gracias por ver el video.